¡Feliz encuentro a todos y a todas! Les doy la bienvenida a un nuevo video más de Wichisack. Hoy aprenderemos a hacer magia con laurel, una hierba muy noble y muy poderosa, facilísima de conseguir. Seguro que en tu cocina lo tienes. Vamos a aprender hechizos para cumplir deseos, para atraer dinero, para atraer éxito, protección, salud, etc. No te lo pierdas que va a estar buenísimo. ¿Qué les parece si comenzamos? El primer sortilegio nos va a ayudar a conseguir un deseo que necesitamos. Solamente ocuparemos una sencilla hoja de laurel seca, una pluma y una velita. En la hoja vas a escribir el deseo que quieras con una sola palabra concreta. Si quieres varios deseos, puedes escribir en diferentes hojas cada deseo. Ahora simplemente vamos a quemar esa hoja de laurel, tratando de visualizar cómo se cumple ese deseo. Y además vamos a aspirar ese olor de laurel. Vamos a dejar que se queme y las cenizas, fíjate, las vas a soplar por tu ventana, de preferencia hacia el punto cardinal este. Ahora solamente tienes que esperar que se cumplan los deseos que pediste. Sencillo, ¿no? Necesitas una cantidad exacta de dinero, pues para conseguirlo utiliza la magia de laurel. Simplemente necesitas una vela, café nueva y tres hojas de laurel secas. En cada hoja de laurel vas a escribir tres veces la cantidad de dinero que necesitas. Posteriormente vas a encender simplemente tu vela, café, y así como hiciste con el secreto, vas a quemar tus hojas de laurel con el dinero, repitiendo, yo tengo el dinero que necesito. Y repites la cantidad, yo tengo el dinero que necesito. Vamos con la tercera hoja, yo tengo el dinero que necesito. Y dirás que así sea, así es, y así será. Ahora vas a dejar que tu vela se consuma por completo y los restos los vas a tirar a la basura. Y nuevamente las cenizas las vas a soplar por tu ventana que se las lleva el viento para que se cumpla tu deseo. Ahora vamos a necesitar un carboncillo ardiente, un platito o un incensario para poder ponerlo. Y sí, como estás pensando, vamos a quemar laurel en el carboncillo para que su aroma nos traiga muchos favores mágicos. Una vez que tengamos prendido el carboncillo, colocaremos algunas hojas de laurel de tal manera que se quemen y que su aroma comience a esparcirse. Quemar hojas de laurel en tu negocio te va a traer más clientes, más éxito y más dinero a él. Fíjate que las hojas de laurel siempre han significado éxito y triunfo, por eso los antiguos paganos. Y hasta la fecha se sigue utilizando la corona de laurel para significar que alguien ganó. Si necesitas sacar buenas calificaciones, cuando estés estudiando, quema hojas de laurel y eso te ayudará a que saques mejores calificaciones. Igual, quema laurel y saumea toda tu casa. De esta manera vas a traer energías positivas, energías de éxito, de dinero y además vas a traer protección y eliminarás una que otra energía negativa que exista en ese lugar. El siguiente sortilegio es para refrescar las energías y atraer energía positiva a tu casa, a tu auto o a tu negocio. Vas a dejar reposar en agua hojas de laurel en agua limpia y fresca por dos horas. Una vez hecho esto, simplemente vas a tomar con tus dedos de tu mano dominante y vas a esparcir por todo el lugar, por todo el espacio, las gotitas de agua fresca con laurel. Una vez que se haya terminado esa agua, las hojas de laurel simplemente las puedes tirar a la basura. Este hechizo es muy sencillo y te preguntarás por qué tengo un zapato viejo aquí. Bueno, en un zapato que uses diariamente, puedes colocar hojas de laurel dentro precisamente de tu zapato y utilizarlo. Coloca una hoja de laurel en cada uno de los zapatos para traer protección en tu día a día y además éxito. Fácil, ¿no? El siguiente sortilegio te ayudará a guardar un secreto, es decir, para que nadie se entere de algo que tú no quieras precisamente que la gente sepa. Para ello vamos a necesitar sal, una vela del color que sea, una hoja y una pluma. En la hoja vamos a escribir el secreto que no quieras que se entere. Posteriormente vamos a tomar nuestra vela y vamos a cubrir la hoja con cera completamente. De esta manera estamos tapando ese secreto. Una vez que cubriste tu hoja de laurel, con la cera vamos a cubrir ese secreto con sal. Visualizando precisamente que nadie, nadie se entera. Trata de cubrir toda la hoja, que quede completamente cubierta. Luego, este hechizo lo vas a guardar en un cajón, en un lugar donde absolutamente nadie lo vea. Dejarás pasar nueve días y nueve noches y tirarás a la basura todo esto junto con el platito y listo. Tu secreto estará a salvo. El siguiente sortilegio nos va a ayudar a curar una enfermedad. Obviamente no dejes de ir al doctor y sigue tu tratamiento, pero si quieres acelerar la curación, pues necesitaremos hojas de laurel, aceite o esencia de clavo, de chile y una vela azul. En la vela azul, escribe el nombre del paciente, de la persona que está enferma y ahora derrama unas cuantas gotas de aceite de clavo en las hojas de laurel y también aceite de chile. Enciende tu vela azul y con la flama de la vela nuevamente vamos a quemar ese laurel que está ya con el aceite. Va a costar un poquito de más trabajo, pero sí es posible. Vamos a quemar y a visualizar cómo esa enfermedad se va retirando de la persona, se va retirando de nosotros, si es que es para nosotros, etc. Y bueno, ¿cómo vieron este video? La verdad es que la magia con laurel es bien poderosa, muy variada y además bien sencilla de ocupar. Espero que este video te haya gustado, pero sobre todo servido. Por favor, no olvides darle manita arriba porque me ayudarías mucho. Y comenta, comenta en el video porque también tus comentarios me ayudan muchísimo a mejorar, a saber qué estás pensando. Prometo contestarlos todos. Gracias por haberlo visto. Yo soy Isaac Morawich, Isaac. Me despido de todos y todas ustedes y les mando bendiciones y mucha luz. Y nos vemos la próxima. Bye, bye.